Este sábado 13 y domingo 4 de agosto se jugará la sexta fecha del segundo torneo del año de fútbol especializado por la organización Deporteazo Máster en la cancha del Colegio San José de el campeonato llamado la amistad ha programado seis encuentros deportivos para la jornada prevista sábado 3 de agosto a las 2 de la tarde Pablo VI enfrenta a Pisces a las 4 de la tarde JMG FECODE rivaliza ante Arpón a las 6 de la tarde Combo de Perico enfrenta Páramo y a las 8 de la noche Sporting versus Autotorrillos domingo 4 de agosto a las 7 de la mañana Pueblito Viejo del Socorro rivaliza ante Independiente AMQ y a las 9 de la mañana Curitiba Fútbol Club enfrenta Alcaldía de San Gil en torno al campeonato infantil de fútbol estructurado por el Inder San Gil y coordinado por Carlos Calderón Barrera en el estadio sin Alfonso del Palomo Silva el sábado y domingo venidero se tienen previsto jugar las finales y los cotejos por los terceros y cuartos lugares de la clasificación general sábado 3 de agosto a las 9 de la mañana Club Deportivo Tiago enfrenta Cuesal 07 este va por el tercer y cuarto lugar en la categoría 2008 a las 10 de la mañana Balón de Oro A enfrenta Balón de Oro B en la categoría 2003 domingo 4 de agosto a las 7 de la mañana Fortaleza de la Toca rivaliza ante Cacique Guanenta A en la categoría 2007 a las 8 y 30 de la mañana Balón de Oro enfrenta Cacique Guanenta A en la categoría 2011 a las 8 y 30 de la mañana en la cancha número 2 Fortaleza Santander rivaliza ante Cacique Guanenta A en la categoría 2012 a las 9 y 30 de la mañana Fortaleza de la Toca enfrenta Club Deportivo Panteras por el tercer y cuarto lugar en la categoría 2011 a las 9 y 30 de la mañana en la cancha número 2 Cacique Guanenta C rivaliza ante Cacique Guanenta A en la categoría 2009 a las 9 y 30 de la mañana en la cancha número 3 EDFR de Villanueva enfrenta San Martín Barrios esa vez por el tercer y cuarto lugar en la categoría 2009 a las 10 y 30 de la mañana en la cancha número 1 Cacique Guanenta C enfrenta Fortaleza Santander en la categoría 2010 y a las 10 y 30 de la mañana pero en la cancha número 2 Cacique Guanenta Barrios enfrenta Fortaleza Santander en la categoría 2010 en torno al campeonato nacional sub 15 organizado por la división aficionada del fútbol colombiano de fútbol el club Cacique Guanenta de San Gil jugaré cesado 3 de agosto en el estado y sin Alfonso el Palomo Silva los dirigidos por Edinson Bañón y Jovan Chacón saltarán a la cancha a las 2 de la tarde para recuperar los puntos cedidos en casa y de visitante pues el pasado fin de semana perdieron 4-1 ante Academia Independiente Santander en la actualidad el 11 de la Perla Alfonso se marcha en la quinta posición del grupo 38 con 13 puntos mientras que el rival de turno el cuadro mangués es séptimo con 9 unidades